Para algunos se trata de un verdadero manjar, una delicia al alcance de muy pocos. Se vende en el mercado central de San Juan Zacatepec es como cualquier otra fruta de la época y su precio por libra es de 40 quetzales. La demanda de estos insectos para comer empieza después del primer aguacero de mayo. Desde las 2 de la madrugada, colonias enteras de sopopos de mayo son capturadas y al salir el sol van directamente a la cocina. Se prepara un comal bien grande así de barro y ahí se va vaciando por puños para poderlos matar. Y entonces ahí dejan parte de las alitas. Entonces cuando ya fue dorado ya sale en esta forma, ya no tiene mucha alita, ya queda así limpio y ya se puede ir a vender al mercado. Aunque usted no lo crea, hombres y mujeres de la capital viajan a este municipio solo para comprar esta variedad de hormiga que se convertirá en una comida bastante rara. Ellos se aseguran que sea un producto fresco al revisar que no tengan manchas oscuras en el cuerpo. Llevan y congelan el sopopo. Entonces para navidad ellos pueden disfrutar de un plato de sopopos porque es época que no hay, pero que se puede congelar y guardarlos. Aquí en San Juan los sopopos suelen comerse antes del plato fuerte y para que tengan un mejor sabor los acompañan en una tortilla con limón y sal, así como esta. Pero para comerlo hay que saber prepararlo. Primero se les quita la cabeza, pues dicen que tiene un sabor amargo. Y luego se separa el pecho de la parte baja del sopopo. Cuando los abdómenes están limpios se les agrega limón y sal para dorarlos en un comal entre 5 y 10 minutos. La gente, la costumbre o la cultura de las personas dicen que es un plato muy frío, ¿verdad? Entonces no debe de consumir así también exageración, ¿verdad? Sino que debe de tener su porción normal para poderlo consumir. Esta tradición sanjuanera no gustó a todos desde un principio. Algunos tuvieron que acostumbrarse a verlos como entre meses sobre la mesa. Cuando yo vi el sopopo dije, hormigas. Y luego pensé, son las mamás de las hormigas y me dio así como, ¿verdad? No, no mucho. Pero al saborear el sopopo con sus ingredientes, por ejemplo, el echarle limón, echarle el guacamole, echarle los frijoles también. A veces se comen con frijoles. Me llamó la atención y sí me gustaron. Entonces desde pequeña pues consumimos el sopopo. En esta región variadas recetas han surgido de su peculiar sabor y que hoy muchos comparan con el chicharrón o las frituras. También podemos agregarle al guacamole. Untamos guacamole en la tortilla y ahí le podemos agregar los sopopos ya dorados y salen muy deliciosos. También podemos agregarle en una ensalada, como agregamos ajonjolí a una ensalada, le podemos agregar también los sopopos. Según los expertos en nutrición, tienen 26.27% de proteínas. Sonpopos a la carta. Un éxito culinario en la región de San Juan Zacatepeque.